¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me falta expir Resistiré, hervido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el rumbo que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré ¡Gracias! 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 Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta al golpe de los tribales Al paso de las comparsas, portando sobre esta tarde Los moros y los cristianos nos ponemos en posición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué más rápido! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ola cristiana! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ole, Paquito! ¡Ole, Paquito! ¡Apulcro! ¡Apulcro!